Misterios Misteriosos Queridos buscadores, bienvenidos a Misterios Misteriosos. Soy el hombre misterioso Tomás Warrington. Y hoy no hablaremos de alienígenas ni de pie grande o de conspiraciones, sino de los pequeños misterios ocultos que nos rodean todo el tiempo. ¿Acaso se han despertado de un sueño profundo debido a ruidos extraños? Suena como si algo o alguien dentro de casa se arrastrara por todas partes. ¿Alguna vez estuvieron totalmente seguros de que había alguien más en su habitación a pesar de estar solos? Parece que todos conocemos ese sentimiento, ¿verdad? Aunque, ¿de dónde se origina? Tan solo tenemos que leer los cuentos de hadas y las leyendas y encontraremos innumerables referencias o misteriosas criaturas que en Rusia se les llama espíritus de la casa, duendes en Irlanda, gnomos en Alemania y gremlins en Inglaterra, sin mencionar a los elfos, trolls, hadas y muchos otros. ¿Acaso hay algo de realidad por detrás de esos mitos? Es mejor que así lo crean. Eso es bien acertado. Entonces, ¿crees en esto? Quise decir, esa corbata es muy acertada. Te ves muy elegante al balbucear todas esas tonterías. Gracias, cariño. Tom Tomás, ¿crees que haya pequeñas criaturas viviendo alrededor de nosotros? Ah... El hecho de que algo no se pueda ver no quiere decir que no sea real. Como los microbios. Ah... Yo creo en los microbios. O sí, puede tener millones de ellos. ¿Podría haber pequeñas y diminutas criaturas viviendo aquí junto a nosotros, incluso mientras les hablo? Quizá todavía no sabemos cómo verlas. ¿Por qué el papá de Tom Tomás de repente está obsesionado con las pequeñas criaturas? ¡Ah! ¿Creen que Tom Tomás le haya hablado de nosotros? ¿Hablarle sobre nosotros? ¡Claro que no! Él nunca le dirá a nadie sobre los Fixies, papus. Así es. Aunque lo obligaran a comer platos y platos y platos de brócoli cocido. ¡Ah! Me siento mal por el papá de Tom Tomás. Él en verdad quiere ver pequeñas y misteriosas criaturas en la vida real. Y ni se imagina que estamos aquí. Sinca, nuestros compañeros de clases en verdad deberían estar viendo esto. Tienes razón. Vamos a decirles, Nurik. ¿Sí? ¡Verdad, atámalos! ¡Pienso rápido, rejito! ¡Ahí te va! ¡Ya lo tengo! ¡Verdad! Muchas gracias, Fuego. Terminen ya, chicos. Se están perdiendo el papá de Tom Tomás hablando de pequeñas criaturas secretas en la tele. ¡Voy la carrera para la oficina! ¡Hay algún televisor! ¡Fuego, bájala vos! ¡Elisa te va a escuchar! Tranquila. Digo, tranquila. A buscar por este inquietante video, las pequeñas y misteriosas criaturas podrían estar en cualquier lado. Eso es increíblemente cierto. Miren, escuchen, perciban, sientan. Ellas podrían estar justo a su lado. Yo las he sentido. Siempre le digo al profesor Eugenio que este laboratorio está embrujado. Si escucha algo que suene extraño. ¡Ah! Si algo se cae, sin ninguna razón aparente. O si un artefacto eléctrico se enciende de repente. ¡Mi bufanda se enganchó! ¡Ayuda! ¿Estás bien? Elisa, por favor. No la rompas, me gusta esa bufanda. Escúchenme. Pero yo no encendí esa cosa. Si creen que han experimentado fenómenos inexplicables... Fue un fenómeno inexplicable. ...os han encontrado el más mínimo rastro de pequeñas criaturas... Pequeñas criaturas. ¡Pudieron ser ellas! No creerás en lo que dicen en ese programa. Por favor, llamen a nuestra línea directa. Eso fue todo por hoy. Compañeros buscadores, buenas noches. Elisa, somos científicos. Usa la cabeza. No perdemos tiempo con místico. ¡Oh, eh! Esta podría ser una pequeña criatura. No, mira, no lo es. Tan solo es un tornillo estado. ¡Oh! Así que tan solo soy un tornillo, ¿verdad? ¡Oh, profesor! Ya sabe que nada más protejo nuestra pequeña conspiración. Si algo se estropeó y nada funcionó, seguro te van a ayudar. Después de su labor, se irán sin un adiós. Sin más desaparecerán. Arreglar, reconstruir, es el lema de servir. Limpia aquí, limpia allá, ¿dónde quieres dar más? Más de una vez un Fixie-Best, más de una vez un Fixie-Best. Más de una vez un Fixie-Best. ¿Quién sabe lo que es? Más de una vez un Fixie-Best. Más de una vez un Fixie-Best. Más de una vez un Fixie-Best. ¿Quién sabe lo que es? Es un secreto, 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 es un secreto. A la cuenta de 3, 2, 1, ya. Tú nos contactaste diciendo que eras muy amigo de algunas pequeñas criaturas. Háblanos de eso. ¿Qué hice? ¿Qué, Simka? ¡No lo hice! ¡Vamos! ¡Tan solo contesta! Fingimos que estamos en el programa de tu papá, Misterios Misteriosos. ¡Ah! Ok, haré lo que dices. Bien, cuéntanos, ¿cómo conociste a esos pequeños seres increíbles? Bueno, todo empezó hace muchos, muchos años. Dos para ser exactos. Aquellos días eran más sencillos. Dormía más temprano, la puerta parecía ser más grande, la vida era buena. Un día, Ocico le estaba ladrando a algo desternillado, ¿entiendes? ¿Por qué eran dos tornillos? ¿Cómo sea? Me llevé al perro y los dos tornillos se convirtieron en dos criaturas raras que parecían personitas. Yo pensé, ¡guau! ¡No puede ser! Luego dije, ¿quiénes son ustedes? Después de hacer un baile genial, dijeron, ¡somos Fixies! ¡No es verdad! ¡No queríamos decirte quiénes éramos! Quizás no, pero lo hicieron, porque yo les salvé la vida. No te lo dijimos por eso. Estábamos dentro del vaso y nada más nos dejaría salir si te decíamos quiénes éramos. Noli, ¿qué eres el camarógrafo? ¡Vuelve a tu puesto! Si dejáramos que los entrevistados dijeran la verdad, no habría programa. ¡Ah! ¡Esa es la verdad! ¿Qué? ¡No, no lo es! ¡No! ¡Sí lo es, Inca! ¿Qué dices tú? ¡No! ¿No lo es? ¡Es hora de que los Fixies se acuerdan! Tom Tomás, vienes visita. ¡Katia! ¡Hola! Le pedí a Katia que viniera para que te ayude en matemáticas, para que mejores tus notas. ¡Oki doki! Bueno, les deseo suerte. ¿Por qué parece que Tom Tomás quisiera ir al baño? ¡Oh! ¡Esa es Katia! ¡Él quiere ser su novio! ¿Como tú con fuego? Podremos empezar con fracciones. Ah, ah... ¿Verdad no vamos a estudiar, o sí? Por eso estoy aquí. Nosotros somos buenos amigos, ¿verdad? Bueno, sí. Mira, ahora ella está muy rara. ¿No crees que los buenos amigos siempre deberían ayudarse mutuamente? ¿No lo crees? Ah... Pues, ¿por qué no jugamos? Y le digo a mi mamá que ahora soy el rey absoluto de las matemáticas. Sí, oye, estoy aquí para ayudarte a estudiar, no a jugar. Ella es como tú, hermana. ¡Aburrida! No, ella tan solo es responsable. Y hermosa. Nulik, simplemente no entiendes nada. Sí, ya hay que entender. Cinca y fuego sentados bajo un árbol. Ya basta. Ya esperamos lo suficiente. Es hora de ir a la escuela. Pero es divertido ver a tontos más estudiando matemáticas. Fracciones. La primera pregunta va dirigida a ti, ¿verdad? Ahora bien, echa un vistazo hacia allá y dinos cómo reparar ese mecanismo. Grasa. ¿Eso lo arreglará? Sí, o mejor pulirlo bien. Ay, qué bien luzco. ¿Es en serio, verdad? La solución es simple. No lo pienses mucho. No es complicado. Yo lo arreglaría ajustando ese engranaje. Sí, tienes razón. Sí, ¿y qué? Dígito, ¿qué herramienta podría ajustar ese engranaje? Una barreta, señor. Eso aumentaría la cantidad de fuerza aplicada al engranaje. Tienes razón. Por favor, saca una barreta de tu mochimática, dígito. Aclara la mente. E imagínate una buena barreta. Amigo. Amos, amos, por favor, ¿puedo intentarlo? Claro que puedes, Nulik. Ayuda al pequeño. Está perfecto. Terra, siempre recuerda, debes mirar antes de reparar. Profesor, si me deja, puedo repararlo. Mejor aún, fuego. Responde esta importante pregunta. Sí, claro. Ahora demuéstranos, por favor, que debe hacer un Fixie cuando vea un humano. ¿En serio? Eso todos lo saben. Entonces demuéstralo. Muy bien, te conviertes en tornillo de inmediato. Creí que lo habías olvidado. Entonces, ¿qué fue esa broma que le jugaste ayer a la ayudante del profesor Eugenio? Se supone que los Fixies deben ocultarse de la gente, no intentar meterse con ella. ¿Ya lo entendiste? Es la hora de una prueba de trabajo en equipo. Vuelvan a ensamblar el mecanismo que se rompió. Tienen, eh, nueve segundos. ¿Preparados? Comiencen ya. Sí, acabó el tiempo. Eh, bueno, eso estuvo terrible. ¿Nueve segundos? Eso no es suficiente tiempo. No. ¿Por qué tanta prisa? Tenemos que reparar todo rápido. La misión de los Fixies es cuidar cada máquina y la cantidad de máquinas aumenta y aumenta. Eso significa que los Fixies debemos aprender a reparar las cosas cada vez más rápido todo el tiempo. Abus, es imposible. No lo es. No, si todos trabajan juntos en equipo. ¿Están listos? ¿Podríamos reunirnos primero? Está bien, chicos. Estamos listos. Entonces, comiencen a reparar. Se acabó el tiempo. ¡Lo lograron! Una reparación perfecta, clase. ¡Sí! Somos una clase. Un equipo siempre unidos. ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Dónde está? ¿Siento interrumpir su clase, querido amigo? No tienen que ocultarse, chicos. Tan solo es el profesor Eugenio. Sí, hola. ¿Qué tal? Adivine qué. Se me acaba de ocurrir la mejor idea jamás pensada. ¿Mejor que todas sus grandes ideas? Muy bien. ¿Cuál es? Prepárense. ¡Para! Nuestra nueva compañía reparación es por doquier. Imagínenselo. A un pobre hombre se le descompone la computadora. Llama a nuestro laboratorio angustiado. Lo calmo, recibo la información y le asigno el problema a un Fixie. El Fixie se desliza velocemente a través de los cables hacia donde está el sujeto y repara la computadora al instante. Yo le diré, inténtelo de nuevo ahora. Él me dirá, no puede ser. Es un milagro. Usted es lo máximo. Él les dice a sus amigos. Las órdenes llegan sin cesar y con ellas también el dinero. Increíble, ¿no? Oiga, profesor, ¿lo que usted en verdad quiere es hacerse rico? Sí, no. Verás, lo único que quiero es actualizar mi laboratorio. El laboratorio de mis sueños con equipos de última generación integrados con tecnología inteligente totalmente automatizada. Cuando tenga ese laboratorio, le daré vida a descubrimientos científicos que nadie ha imaginado. Ni siquiera yo. Además de eso, parte del laboratorio será... una nueva Fixie Universidad para todos los Fixies. Justo ahí. Sí, estudiar en la Fixie Universidad, eso será increíble. Disculpe, profesor, pero usted dijo que los Fixies entrarán en la casa de los clientes a través de los cables. Exactamente. Pero, ¿eso siquiera es posible? Ah, pero claro que es posible, profesor. ¿No les ha mostrado a sus alumnos nuestro más reciente invento? Todavía no está listo para mostrarlo. ¿Pero por qué? Vamos, muéstralo, profesor. Es que todavía tiene un par de pequeñas fallas. ¡Tonterías! Ayer hicimos una prueba y funcionó muy bien. ¡Muéstralo, por favor! Está bien. Un pequeño vistazo. Miren y aprendan. Nuestro invento lo cambiará todo. Um, ¿eso es todo? ¿Qué? No, mi invento no es una bota. Aunque estaba buscándola. Aquí lo tienen. ¿Ah? ¿Zapatos lacer? ¡Oh! Al menos son unos zapatos deportivos con estilo. Son deportivos, pero no para los pies. Son electrobrasaletes. Y con ellos los Fixies podrán pasar a través de los cables eléctricos. ¡Oh! ¡Súper! ¡Expléndido! ¡Genial! Pero es imposible. No, no lo es. Tan solo observa. Ah, a verdad. Profesor, apague los rayos bloqueadores, por favor. ¡Esto les va a sorprender! ¡Prepárense! ¡Prepárense! ¡Oh, mis perdones, profesor! Esto solo me tomará un segundo. ¡Elisa! ¿Por qué esparzas harina? ¿Dónde estás? Ah, ahí estás. La harina me ayudará a detectarlas. ¿Detectar a quiénes? Pues a las pequeñas criaturas, claro. Ah, eso de nuevo, por favor, Elisa. Pero, profesor, puede que sea un genio, pero no entiende nada. No, en este laboratorio hay místicas criaturas. ¡Tonterías! Pero sí vi una cucaracha en el almacén. Anda y ocúpate de eso, por favor. ¿La capturo o la extermino? No lo sé. Tan solo ocúpate. ¡No quiero ver! ¡Increíble! ¡No puede ser! ¡Qué genial! Con eso puedes ir a donde quieras. Sí, siempre y cuando los cables lleguen hasta allí. Ahora, con esto, los Fixes podremos llegar a cualquier lugar casi al instante y reparar los aparatos aún más rápido. Increíble, ¿verdad? ¡Abos, es como... ¡Es como una revolución! ¡Ah, gracias, profesor! ¡No es nada! ¡Esto es espléndido! ¡Es como una ducha! Sí, se podría decir que sí. Es un purgador eléctrico cero. Acumulación. P-S-A o P-K para abreviar. Tan solo... ¡Vean! Esto elimina... ¡Oh! Cualquier carga eléctrica restante. ¡Listo! ¿Y tienes que hacer eso? Cada vez. Sí, la electricidad es realmente peligrosa. Sus efectos a largo plazo en los Fixes podrían ser desastrosos. ¿Los humanos podrían usar los cables para viajar como los Fixes? ¡Por supuesto que no! Los humanos nunca deben jugar con ningún tipo de cableado eléctrico. ¿Pueden electrocutarse? Sí, eso lo sé. Lo sé muy bien. Fue la noche en que nos conocimos. Seguro estuvo mucho tiempo dando vueltas en el laboratorio observándome. Lo cual podría ser considerado un poco grosero, por cierto. ¡Espiar! ¡Pero me alegra que estuviera ahí, querido amigo! ¡Uy, uy, uy! ¡Vaya que me alegra que estuviera ahí! Si no fuera por usted y su habilidad para abanicar estampillas, el mundo habría perdido a una de sus mentes más brillantes. Sí, así fue como nos conocimos. Sí, y así nos volvimos un gran equipo. Además, gracias al profesor Eugenio, nuestra escuela está ubicada en un laboratorio realmente operativo. ¿Puedo probar los electrobrasaletes? No, no se puede. Profesor, por favor, métalos en la caja fuerte. Todavía queda mucho trabajo por hacer con ellos. Me parece que están bien. ¡Listo! La lección terminó. ¡Descansen! Muy bien. La calculadora está arreglada, aunque no sé para qué son estas piezas. ¡Basta! Me salen números por los oídos. Tal vez, pero todavía no has aprendido nada. Ah, entonces no eres una buena maestra. Las fracciones tienen mucho menos sentido para mí desde que estás balbuceando sin cesar sobre ellas. Así que, muchas gracias y adiós. Bueno, como ni siquiera lo intentaste, entonces no es mi culpa. ¿Qué razones hay para aprender matemáticas? Como ves, esto se llama calculadora. ¡Hay un terremoto! Como si supieras qué botones debes presionar al usarla. ¡Ah! ¡Oye! ¡Es genial! ¿Cómo les va? Parece más karate que matemáticas. ¿Qué tal una merienda? ¡Es hora de merendar! ¿Esto es una fracción? ¡Me comeré tres manos! ¡Ojalá alguien viniera y me arreglara la espalda! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Cordones vivientes que se amarran solos! ¡Qué gran idea! Debo agregarla a la lista. ¡No hay espacio! Necesito aumentar de peso. ¡No! Debo usar papel. ¡Eugenio! ¡Eres un genio! ¡Eugenio! Amigo, ¿cómo me gustaría tener esos brazaletes? ¡Luego dicen que los sueños no se hacen realidad! No lo entiendo. ¿Cómo hiciste eso? Supongo que tan solo merezco mi deseo. Entonces, ¿yo deseo? ¿Qué debería desear? ¡Desearía poder ser un pixisaurio! Tendremos que sujetar las botas a las piernas para que los cordones no se deslicen por ellas. ¡Vaya qué inteligente soy! Supongo que no todos se lo merecen. ¡Fuego! ¿No deberíamos devolverle esas cosas a Agus? Sí, deberíamos. Así que se las entregaré directamente por cable. ¡Fuego! ¿No deberías hacerlo? ¡Ese es un genio muy raro! ¡Fuego! ¡Fuego! Oye, recuerda, ha motivo que hay que usar este dispositivo, el P.E.K.K.A. o como sea. Me siento vivo. Sí, está bien. ¿Verdad esa tonta ducha? ¿Qué? ¿Qué tengo? ¿Dónde salió? ¿Quién se pudo haber sido yo? Allá adentro, justo en ese rasgo. ¿Eso significa que me salvaste la vida? Por supuesto. Eres mi amigo, ¿no es así? ¡Sí! Tomen asiento, por favor. Es hora de la próxima lección. ¿Dónde están, Fuego y Nulik? Hola, ¿llegué tarde? ¿Qué haces con los electrobrazaletes? Nada. Tan solo tuve el deseo y ha aparecido. Parece que estaban... Destinados para mí. Devuélvelos ya. Estás arriesgando tu vida. Traigan el P.E.K.K.A. rápido. Tenemos que quitarle la carga eléctrica al cuerpo de fuego. Eso fue algo... Muy, muy, muy travieso. Muy bien. Aquí me tienen. Somos científicos, así que debo buscar evidencia. ¡Oh, santas ciencias! Miren esto. Huellitas muy pequeñitas. Este es nuestro laboratorio. Místicas criaturas o cucarachas. Dondequiera que estén, llegó su fin. ¡No! ¿Nos rocía? ¿A nosotros? ¿Para qué? ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Dejerme paz! ¡Aaah! ¡Dejerme paz! ¿Qué está pasando? ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Oh, rayos! Esto me encanta. Soy un niño energético ¡Sipetizas! ¿Qué es este alboroto? Fuego se escapó con los electroplasaletes Pero yo los guardé en la caja fuerte ¡Oh! ¡Esto es imposible! ¡Fuego! ¡Asustaste a Elisa otra vez! Sabes que no debiste hacerlo Ahora dime, ¿cómo debería comportarse un Fixie cuando vea un... ¿Quiere que sea esto? ¡Justo esto! ¡Mire! Un tornillo inoficitivo ¡Mejor olvídelo! ¡Soy un Fixie arcolloso! Uno, dos y tres, así Ahora ves un Fixie aquí No hagas más, sin dudar ¡Es difícil de atrapar! Un Fixie intenta se capturar Algo que a ti te sorprenderá En el instante en que te veas Y desaparecerá Porque si intentas a capturar No hará algo que a ti te sorprenderá En el instante en que te veas Y desaparecerá Un Fixie se convierte en un tornillo más Al ver que descubriste su acto tan sagaz Si lo quieres atrapar No tendrás que parpadear Si te ve, se acabó De la nada se sumó Porque si intentas a capturar No hará algo que a ti te sorprenderá En el instante en que te veas En el instante en que te veas Y desaparecerá Porque si intentas a capturar No hará algo que a ti te sorprenderá En el instante en que te veas Y desaparecerá Un Fixie descubriste Lo intentas atrapar Lo intentas atrapar Pegó por una grieta Sin más se va a escapar Uno, dos y tres así Ahora ves un Fixie aquí Si te ve, se acabó De la nada se sumó Porque si intentas a capturar No hará algo que a ti te sorprenderá En el instante en que te veas Y desaparecerá Porque si intentas a capturar No hará algo que a ti te sorprenderá En el instante en que te veas Y desaparecerá En el instante en que te veas Y desaparecerá ¡Lo tengo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Profesor! ¿Quizás podría esperar en su oficina hasta que tengamos el problema bajo control? ¡Estoy tratando de ayudarlos! ¡Podemos manejarlo! ¡Simka! ¡Ah! 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 ¿Quieres venir? ¡Ah! ¿Quieres venir? ¿Con fuego a un recorrido eléctrico? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso suena interesante! ¿Crees que podría probarlos yo sola primero? ¿Por qué no? Te seguiré en tu Fixie Tabla Puedes usar estos Pero te lo advierto ¡Despuesto querrás quitártelos! ¡Nunca más! ¡Ah! 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 ¡Verda! ¡Atrápalo! ¡Sí! ¡Entrégaselos a Abu! ¡Vuela! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Verda! ¿Qué estás haciendo? ¡Fuego! 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 ¡Dame ya esos brazaletes! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Estará bien! ¡Fuego enloqueció por el poder! ¡El poder eléctrico que tiene! Para detener a fuego, usamos los rayos bloqueadores. Gran idea, Dígito, pero hay que apuntarlos muy bien para poder quitarle los brazaletes. Bueno, pues parece que las chispas no son muy buenas para el cutis ni el cabello. Con un espejo en mano, los rayos bloqueadores serán nuestros aliados. Muy bien, hagámoslo. Berra, ¿cómo te sientes? Como un labial en una batidora. ¿Un recorrido eléctrico? No volveré a confiar en un chico nunca más. ¡Dipi-dipi-dipi! ¡Vaya marcha! ¡Oye, me disparan una especie de piu-piu! ¡Qué extraño! ¡Sí! ¡Ahora soy un ninja de recursos! Dígito, eres tan listo. No se me hubiera ocurrido esto nunca hace llave años. ¿Puedes quedarte quieto, Bruce? ¡No puedo! ¡Eso con los pifus! ¡No podrán con fuego! ¡Pierre! Infoca tu rayo negro en otro brazalete. ¡No me distraigas! ¡Hola! ¡Adiós! ¿Perra? ¿Estás ocultando? ¡Perra! ¡Perra! ¡Deja de gritarme! ¡No es momento de pelear! ¡Bájenme! ¡Ya no necesito formar parte de su tonto equipo de bonecitos! ¡Digito! ¡Era! ¡Sigan enfocando! ¡A fuego! ¡Sin discutir! ¡Sinka! ¡Ven conmigo! ¡Busquemos el peca rápido! ¡No pueden atraparte! ¡No! ¡Soy un ninja! ¡Fuego! ¿Esto te duele? ¡Sí! ¡Me arde! Creo que los rayos me están quemando la piel ¡Por favor, ayúdame! Dime cómo te puedo ayudar ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Tienes que ir allá! ¡Sí! ¡No, Link! ¡No! ¡No lo escuchas! ¡No! ¡Fuego! ¡Esto no está bien! ¡No te salvé la vida! ¡Debes ayudarme! ¡Te prometo que le devolveré los pasaletes a Abus! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Erra! ¡Digito! ¿Quieren ver un truco de magia? ¡Ya tuvimos más que suficiente con tus trucos! ¡Nada bajo la manga! ¡Miren! ¡Están mirando! ¡Será increíble! ¿En verdad creen que me han atrapado? ¡No es así! ¡Piénselo bien! ¡Clouli, Clou! ¡No! ¡Hay nada que controla este fuego! ¡Sí! ¡Fuego! ¡Devuelve los pasaletes! Lo único que dije es que los devolvería Pero no, ¿cuándo lo haría? ¡Eso será nunca! ¡Adiós! Bueno, ¿dónde está Fuego? Nolik tapó los rayos ¡Fuego prometió que devolvería los brazaletes! ¡Erra! ¡Digito! ¿Cómo dejaron que eso ocurriera? ¡Lo habríamos atrapado de no ser por Nolik! ¡Erra! ¡Nolik aún es pequeño! ¡Fuego debía haberlo engañado! ¡Eso es todo! ¿Verdad, Nolik? ¿Nolik? ¿Dónde está? ¡Nolik! ¡Amigo mío! ¡Gracias! ¡Tú me mentiste! No solo fue un pequeño truco ¿Tú entiendes? Pues la verdad fue un mal truco Nolik, ¿quieres dar un recorrido en México? ¿Cómo verdad? ¡Ni en broma, amigo! ¡Nolik! ¡Espera! ¡Nolik! ¡Oye! ¡Ah! ¡Te escondiste! ¡Es difícil que te ocultes de un chico que puede ir a cualquier parte del mundo! ¡Ah! Luego Verda dijo así ¡Por favor, llévanme el recorrido eléctrico! ¡Así es! Todo eso la confundió un poco Por suerte su cabello está bien ¿Qué pasó con Fuego? Bueno, él está actuando muy extraño ¡Como si no fuera Fuego! Por eso hay que detenerlo Muy bien Regresaré al laboratorio Mientras tanto, Nolik Quédate aquí, ¿bueno? Con Papus y Mammus ¡Yo te paré a Fuego! Mientras, yo no siento a hacer nada ¿Es en serio? ¿Te sentarás a esperar? ¿Con quién hablas? ¿Con el escritorio? ¡Ah! ¡Con nadie! ¿Hay alguien más aquí? Tan solo recitaba los problemas Adoro las matemáticas Sí, claro ¿Esa vocecita también soluciona problemas de matemáticas? ¡Es la imitación de Katia! ¿Lo hago bien, verdad? ¡Un poco! ¿Quieres repetir eso usando un vestido mío? Bueno ¿Qué? Pequeñas criaturas En laboratorios Eugenio Sespasos Una bufanda triturada Pero en verdad las vio ¿Cuál es la dirección? Calle Violeta 15 Esto es increíble ¡Es cerca de aquí! No les haga saber que las persigue Espere, en serio no hagan nada Tomaré mi cámara Iré para allá Tengo que avisarle a mis amigos Pero Nulik ya se fue ¿Nulik? ¿Qué es un Nulik? Pensé que tú lo sabrías Está en el libro Claro ¿Qué está pasando aquí? Dilo de una vez Katia, lo siento Pero surgió algo y tengo que ir a otro lado También iré Y te voy a molestar sin parar Hasta que me digas ¿Qué está pasando? Cariño Recibí una loca llamada Y necesito filmar algo Podría tardarme un poco Otro de tus fanáticos Imaginando cosas Desearía que repararas el gabinete de la cocina Tengo miedo que se caiga Ah, sí Lo haré después, ¿de acuerdo? ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Qué es? ¿Qué es? Es fuego La electricidad no está volviendo locos Te extraño a mi amigo fuego Yo no soy fuego Soy fuego ¡Sálvate! Shhh Niños ¿Por qué hay niños aquí? ¿Quiénes son ustedes? Ah, hola ¿Necesito ver al profesor Eugenio? El profesor está ocupado Ah, ¿podría preguntarle si puede vernos? ¡Hola! Hola, yo... Supongo que fue usted quien me llamó ¿Ah, sí? Oh, están atrás Este traje me protege de ellas ¡No puedo creer que en verdad sea usted! ¡Lo he visto en este mismo televisor! ¡Ay, Misterios Misteriosos! Es uno de mis programas favoritos de toda la vida, ¿sabe? Si no fuera por ti, habría llegado tiempo Ahora no puedo advertirles ¿Advertirles a quiénes, dónde, sobre, qué y por qué? Es un secreto, tan solo olvídalo Dijiste que somos buenos amigos Los buenos amigos no se guardan secretos el uno del otro ¡Espera! ¿En verdad han visto a esas criaturas? ¿Cuántas cosas nazales? Tom Tomás Será mejor que me digas o dejaremos de ser buenos amigos ¡Fuego salvaje! ¡Es hora de bailar! ¡Ca de la luz! ¡Fuego salvaje! ¡Esto es un secreto! ¡Fuego salvaje! ¡Esto es lo que he visto! Miren el reloj, nunca se detienen su labor. Chiquitá, chiquitá, pa' sin pego hay el reloj. Chiquitiquitiquitá, hiiquití, tic chat, tic chat, tic chat. Miren el reloj, miren el reloj, afecta el orden con beblón. Chiquitiquititá, chiquití, tic chat, tic chat, tic chat, tic chat, tic chat, noionen el reloj, nunca se detiene su labor. Tiki-tap, 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 tiki-tap Tiki-tap, 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 t FISCIE FISCIE Acabas de hacer explotar su horno en microondas. FISCIE Fue genial, ¿verdad? Estamos para reparar, no para destrozar. Los FISCIE reparan. Bueno, este FISCIE es de una nueva generación. Antes de reparar algo, primero debes romperlo. Creo que yo soy el FISCIE para ese trabajo. ¡Me encanta destrozar! ¡Fuego! Me estás asustando. ¡Ah, Nulik! Estás pensando demasiado. Para poder reparar algo, debes destrozar. Así que no voy para arrastrarte. ¿Qué? Todo esto es culpa de tu pequeño hermano, Simka. ¿Por qué tuvo que ayudarlo a escapar? Fuiste tú quien le devolvió los electrobrasaletes, ¿verdad? ¿Yo? ¿Cómo te atreves? ¡Casi muere! ¡Mira mi pie! Por favor, no peleen. Todos estamos del mismo lado, ¿verdad? ¿Cierto, Dígito? ¿Puede alguien más estar a mi lado? ¿Eso qué quiere decir? ¡Esto es mi culpa! ¡El genio más tonto del mundo! ¿Dónde está? ¡Debemos encontrarlo! ¿Qué tal si buscamos ahí? Hay informes de dispositivos eléctricos que se dañan inexplicablemente por toda la ciudad. Los postes de luz, semáforos y cajeros automáticos sufrieron cortocircuitos sin ningún motivo. Un corte de energía en el suelo que cotornó interesante la hora pico. Mientras que los electrodomésticos y los cables empezaron a echar chispas e incluso explotar en llamas. La posible causa es una falla en la red de cableado de la ciudad. ¡Así que ahí está él! ¡Estén atentos para mucho más en 24! ¡Hola, chicos! ¿Me extrañaron? ¡Civilizando a Rupi! ¡Fuego salvaje! ¡Fuego parece una especie de monstruo ahora! ¡Eso es porque no se ha deshecho de la energía acumulada! ¿Quieren todo lo que rompí? ¿Que ahora tendrán que reparar los Fixies? ¡Reparar por doquier ganará mucho dinero, dinero, dinero! ¡De nada, de nada, de nada! ¡Eh, sí! ¡Fuego! ¡Usa la cabeza! ¡Debes quitarte los brazaletes! ¿Qué dice? ¡Estas dos brazos duras! ¡Estas zapatillas para brazos hacen cosas increíbles! ¡Miren y aprendan! ¡Luego habrá una prueba! ¿Qué crees que estás haciendo? Ya sé que no es perfecto, pero sigue siendo mi laboratorio. Por favor, tú vas a la escuela aquí. La escuela no tiene nada que enseñarme. Este lugar es viejo y aburrido. ¡Vamos a deshacernos de él para construir un laboratorio nuevo! ¡Laté! ¡Mi corazón! Profesor Eugenio, ¿una persona de la tele vino a verlo? Esto se pone cada vez mejor, ¿no es así? Hola, señor. Soy el presentador de Misterios Misteriosos, Tom Warrington. Profesor Eugenio, ¿por qué estoy hablando con usted? Bueno, su laboratorio está infectado con pequeñas criaturas místicas. Es una locura. Aquí no hay criaturas pequeñas, ni criaturas medianas. ¡No hay criaturas! ¡Ni nunca las ha habido! ¡Pero yo las vi! ¡O las sentí! ¡Gran fantasma de Einstein! ¿Qué llevas puesto? ¿Usted la vistió así? ¡Qué espectáculo raro quiera presentar aquí! No, yo lo hice. Es por protección. Protección contra ellas. Sus ideas son muy chifladas. ¿Puede guardar eso ya? Bueno, a menos que tenga un programa llamado Damas con traje de cartón. ¡Adiós! ¿Qué acaba de explotar ahí? Eso es un experimento. Es muy inestable, muy peligroso. Gracias por visitarnos. Por favor, no vuelvan nunca. Lo siento, estoy presionado por el tiempo. ¡Adiós! Sin duda, algo raro sucede aquí. ¿Por qué nadie está rompiendo cosas? Reprobados. Todos se quedarán después de clase. Lo siento, profesor. ¿Ustedes se dieron cuenta? Fuego no quiere hacernos daño. Así que podemos proteger el laboratorio con nuestros cuerpos. ¡Cuidado! ¡Que la pina de estar agregado! ¡Entonces detén todo esto ya! ¡Nunca! Este pueblo salvaje se va a partir por todo el mundo. ¡Nunca! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Adelante, Mexi-vaquero! ¡Digito! ¡Ayúdame! ¡Ya voy! ¡Oh, Lelos! ¡Resiste! ¿Por qué siempre me duele cuando te ayudo? Si así es como se comporta fuego cuando es un invitado de alguien, ¿te imaginas cómo se portará en su casa? Debe volver locos a sus locos padres. Me alegra que nuestro Nulik no sea como él. ¿Escuchaste eso, bichis? ¿En realidad piensan que soy bueno? ¡Pero todo esto es mi culpa! ¡Incluso eso fue mi culpa! Habían atrapado fuego con los rayos y lo dejé ir. Ahora todos piensan que soy un pequeño y tonto traidor. Además de un gran cobarde también. Porque en vez de ayudar, estoy sentado aquí sintiendo pena de mí mismo. Necesito levantarme y arreglar esto. Salir y probar que soy un verdadero fixi. Sí, lo haré. Esto es mi culpa, así que depende de mí encargarme de fuego. Bueno, no yo solo, sino con los demás. ¿Estás asustado? Sí, yo también. Pero aún así debo serlo. Tom Tomás, le diré a tu mamá que estudiaste este libro de matemáticas completo. Y que eres el más listo de la clase. Le diré todo lo que quieras, pero por favor, dime el secreto. No puedo, no. En serio, prefiero estudiar que seguir hablando de todo esto. ¿Qué pasa si corro y le digo a tu papá que estamos aquí? ¿Crees que lo entenderá? Así que... Hace muchos, muchos años, cuando los fixis se convertían en clavos porque aún no habían inventado los tornillos, dos valientes fixis decidieron mostrarse ante los humanos. Pero los humanos los enjaularon y experimentaron con ellos. Los torturaron con fuego, los congelaron, trataron de abrirlos para ver qué había adentro. Así que cuando los fixis huyeron, los humanos los atraparon y los clavaron en una pared de donde no podían escapar. ¡Por siempre! Esa es la razón por la que cada fixi promete que nunca se mostrará ante un humano. Ahora jura que no le contarás a nadie sobre nosotros. ¡Jamás, tonto más! ¿Esa historia en verdad ocurrió? Quizás, puede ser. Pero, ¿lo jurás? ¿Lo jurás? Sí. ¿Sí? Dímelo todo. Debo saberlo. No puedo. Eres tan terco. ¿En serio, papá? Genial. Eso podría arruinar todo. ¡Hacemos! 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 ¡Tonto más! ¿Qué rayos haces aquí? ¡Mi papá está ahí adentro! ¡Con una cámara! ¿Eso es lo que ocultas? ¿Ese es tu gran secreto? ¿Que hay personitas súper pequeñitas? No lo niegues. ¿Quiénes son? ¡Tienes que decirme! Cuatro procesadores, tres unidades de contención, dos estantes para ensayos, ¡ah! ¡Y un departiz en un penal! Mejor dicho, tres estantes para ensayos. ¡El papá de Tom Tomás está aquí con su cámara! ¡Él grabará todo esto en video! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Hay alguna clase de colmena por aquí? ¿Qué es esto? Bueno, voy a filmar y después veo cómo salió todo. ¿Qué? ¡Oye! ¡Praso robótico gigante! ¡Oye! ¡Soy miembro del cuarto poder! ¡Un periodista casi galardonado! ¡Tengo un deber que cumplir! ¡Me mareo! ¡El mundo tiene derecho a saber qué están haciendo! ¡Ya tiene que irse! ¡No iré a ninguna parte! ¡No hasta que usted... hasta que usted me diga qué está pasando! Muy bien, muy bien, pero podría esperarme aquí, por favor. Póngase cómodo, analice cuáles son sus preguntas más eficaces y ya regreso. ¡Quédese ahí! ¡Quédese ahí! ¡Profesor Eugenio! ¿Qué pasa ahora? Ah, tiene una abeja en su... en el medio de su frente, justo aquí. ¡Ay! ¡Me picará mi hermoso cerebro! ¡Ay! Bien, no más visitantes, ¡ni uno más! ¡Ah! ¡Tonto más! ¿Qué estaban jugando ustedes? ¿Al terremoto? ¡Oh! ¿Hola, chicos? ¡Hocico! ¿Dónde están todos? ¡Ah! ¡Genial! Los chicos no están aquí. Tampoco, Tom. Mantendré la calma. Las mamás enfrentaron lo que sea. Estoy lista. ¡Basta! ¡Basta! ¡Listo! ¿Quién es la gallina ahora? ¡Tú lo verás! ¡Qué asco! Tan solo es una pequeña araña. No hay problema. Considerándolo todo, lo manejó bien. Es una mamá bastante fuerte. ¡Wow! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¿Qué ocurre? ¡Cuidado! 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 ¡Oh, muy bien! ¡Cuchos! ¡Rápido! Está pesado, muy pesado. ¡Mi esponja! ¡Qué genial! ¡Lindo, Cico! ¡Lindo, Cico! ¡Ayúdanos! No sabía que conocía a ese grupo. ¡No podemos dejar que mi papá vea nada! ¡Debemos detenerlo! ¡Papá! ¡Tonto más! ¿Qué haces aquí? Discúlpenos. Lo seguimos hasta aquí porque queríamos ver a las pequeñas criaturas. Oye, oye, no menciones eso. Oye, no menciones eso. Además, queríamos un lugar nuevo donde estudiar. ¿Sí? ¡Mire todo esto! ¡Es mío para destrucerlo! ¡Baja! ¡Hay humanos aquí! ¡Debes sacar a tu papá del laboratorio! ¡Fuego se volvió totalmente loco! ¡Ey! ¡Ajá! ¿Qué fue eso? ¿Escarabajos mutantes? Hay algunos misterios misteriosos en este laboratorio. ¡Ajá! ¡Adiós, luces! Cuidó mucho esas luces. Están desperdiciando mucha electricidad. ¡Adiós, luces! Por si no lo han notado, estoy... ...desplosando todo. Literalmente. ¡Ya no hay tiempo! ¡No lo haces! ¡Espera que te dé la señal! ¡Se está deslizando! ¡Esto es mejor que un circo! ¡No olviden decir que... ¡Habidís! Oigan, ¿por qué siempre se ponen en mi camino? Bueno, si tú miraras bien por donde vas... Nadie estuvo la culpa. Nadie se puso en el camino de nadie. ¿En serio? Tú siempre estás en mi camino, Hera. Ya estoy aquí. Vine a ayudar. Vamos, atrapemos a fuego. Como un solo equipo. Sí, un equipo. Pero aquí ya no lo hay. Pero sí somos un equipo. Podemos ser un gran equipo. ¿Verdad? ¿Verdad? Nulik, ¿qué estás haciendo aquí? Seguro pensó que podría rescatar a fuego de nuevo. Nulik, las cosas aquí en verdad están terribles. Estarías mucho más seguro en casa. Sí, tan solo lo complicarás todo estando aquí. ¡Fuego! ¡No te atrevas! ¿Qué quieres? ¡Quieres romper sus cosas! ¡Y luego romper las cosas en los demás! ¡Eso no está bien! Así es, estamos aquí con miles de niños que acudieron a la inauguración del Mundo del Juego. El parque de atracciones bajo techo más grande y avanzado del mundo. Hay mucho que hacer de este tercer mundo. ¡Y ni siquiera es mi cumpleaños! ¡Cuándo terminaré con ustedes, payasos, ir al Mundo del Juego! ¡Prepárense, chicos! ¡Porque ahí va fuego salvaje! ¡No te atrevas esos rostros son ríos! ¡Esto es una pesadilla! ¿Qué podemos hacer? ¿Están cerradas las puertas? ¡Fuego no debe salir de aquí! Si conecta los tomacorrientes, no podrá acceder a los cables. ¡Conectado, conectado, conectado, conectado a todo superconectado! ¡Tanto que romper! Si Fuego logra escapar, los chicos del Mundo del Juego estarán en peligro. ¡Cielos, pobrecitos chicos! Los cuales sin ninguna duda lo verán. Ahora todos van a saber sobre los Fixies. ¡Cielos, pobres Fixies! ¡Fuego sigue siendo nuestro amigo y lo ayudaremos! ¡Cielos, pobre Fuego! ¡Podemos atraparlo! ¡Lo haremos si trabajamos juntos como un equipo! ¿En paz? ¡Somos una clase! ¡Un equipo! ¡Siempre amigos! ¡Vivis! ¡Pero, ¿y dónde está Nulik? Supongo que soy totalmente inútil. No soy de ninguna ayuda. ¿Qué creí que podría ser? ¡No sirvo! ¡Es inútil! ¡Soy Nulik el Nulo! ¿Qué es eso? ¿Una pequeña libreta? ¡Oh! Y todo este tiempo él me dijo que tan solo veía cosas. Estoy algo furiosa. ¿Me puede oír, señor misterio? Hay una prueba. Dibujos de las pequeñas criaturas raras. Vaya, ojalá pudiera verlos. Entonces, abra la puerta. No sé dónde están las llaves. ¡Hay fuego aquí adentro! ¿También es comediante? ¿Eh? ¡Profesor! ¡Fuego! ¡Oh! ¡Profesor Eugenio! ¡El apuesto reportero que encerró en el almacén! ¡Ay! ¡También se está quemando! ¿Niños? ¿De dónde salieron esos chicos? Bueno, no de mí. ¡Ellos están conmigo! ¿Puedes creerlo? ¿Su esposa y su mascota vinieron también? ¡Oh! 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 ¡Estoy bien! ¡Oh! 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 Bueno, creo que mi tremendo trabajo ya termina por aquí. Chicos, ahí va fuego salvaje. ¡Sibity! ¿Qué pasa? Los toma corrientes de estarle enchufados. Aquí también. ¿Eso está bien? ¿Eso está bien? ¿Quién? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Tiene que haber uno! Un camino abierto y me iré de aquí. ¡Oh, vamos! ¡Eso respiro! ¡Venga! ¡Por allá! ¡Oh! ¡Hay que enchufarlo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Una salida! ¡Mudo del juego! ¡Ay, ya voy! ¡Oh! 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 ¡Y vos! ¡Tipitín! ¡Oh! 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 ¡No eres tan fuerte! ¡No puedes hacerlo solo! ¡Todos nosotros lo logramos trabajando juntos! ¡Entonces lo voy a quemar y podré atravesarlo si no da tiempo! ¡No! ¡Te puedo destrozar! ¡No quiero lastimarlos! ¡Apartense! ¡Eso no sucederá, Fuego! ¡Descuiden esta larga! ¡Quieren al equipo! ¡Oh! ¿Son mis héroes? ¡Oh, cielos! ¡No puedo respirar! ¡Tenemos que abrir la puerta! ¡Bueno! ¡Ya no hay fuego! ¡Perdí la llave! ¡Oh, no! ¡Genial! ¡Y es un genio! ¿Dónde la perdió? ¡Bueno, si lo supiera! ¡Está siendo retórico gracioso! ¿Dónde? ¡Oh, cuidado! ¡Sus lentes se callan! ¿Lo hicieron? ¡Lo siento! ¡No puedo encontrar la llave por ningún lado! ¿No creerás que la haya dejado en la oficina? ¡La adivina me advirtió sobre esto! ¡Dijo, cuidado con los días! ¡Que terminan en eso! ¡No hay señal! ¡Esto es inútil! ¡Profesor Eugenio! ¡Usted es un genio! ¡Debe pensar en algo! ¡Oh! ¡Grita! ¡Ayúdenos! ¡Por favor, ayúdenos! ¡En este edificio no hay nadie aparte de nosotros! ¿A quién llamamos? ¡No lo sé! ¡Porque nadie nos ayuda! ¡Soy un hombre! ¡Esta no es una película! ¡Es la vida real! ¡Además, esas ventanas son de vidrio blindado! ¡Estupendo! ¡Ya no puedo sostenerlo por más tiempo! ¡Minchis, ayúdanos! ¡Minchis! ¡Aprecio tu ayuda, pero en serio! ¡Aprecio! ¡Aprecio! ¿Quién está ahí? ¿Qué ocurrió? Oh, Sigo, gracias. Me salvaste, mi pequeño héroe. ¡Ábranlo! ¡Déjenme ponerme en posición! ¡No hay forma de que puedan atraparme! ¡Maldita, ayuda a cubrir un enteño! ¡Vinca, cielos! Parece que hay otro tomacorriente sin enchufar por allá. ¿En serio? ¿Será mejor enchufarlo antes de que Fuego lo vea? ¡Libre! ¿Dónde está el tomacorriente? ¡No hay ningún tomacorriente! ¡Todo esto terminará aquí! ¡Hora de descansar, Fuego! ¡Sí, lo atrapamos! ¡Qué posible! ¡Por favor, déjate salir de aquí! ¡De aquí! ¡Por favor! ¡Por favor, déjate salir! ¡Por favor, déjate salir! ¡Seré muy, muy bueno, chicos! ¡En serio! ¡Ya no engañas a nadie! ¡No puedes liderarte! ¡Es imposible! ¡Imposible! ¡Atrápenme! ¡No, no, no, por favor! ¡Queremos lo mejor para ti! ¡Debes volver a ser el guapo de antes! ¡Pero ahora ser mucho mejor! ¡Una y dos bebés espejos de cualquiera de ustedes! ¡Es hora! ¡Esto sí, admírenme! ¡Soy grandioso! ¡Bueno, saben algo! ¡Me voy de aquí! ¡Pero gracias por la fiesta! ¡Los vieron todos! ¡Ata! ¡Prrr! ¡Ah! ¡Uno, dos y tres así! ¡Ahora ves un fixe aquí! ¡Es difícil de atrapar! ¡Sin dudar! ¡Todos juntos! ¡Uno, dos y tres así! ¡Ahora ves un fixe aquí! ¡Es difícil de atrapar! ¡Sin dudar! ¡Ven! ¡Ah! ¡Es el final! ¡Es hora de decir nuestras últimas palabras! ¡Adiós, querido profesor! ¡Melissa! ¿No me dirás tu secreto ni siquiera ahora? Supongo que eso ya no importa más. Las criaturas que viste se llaman fixies, ¿ok? Son buenos y amables conmigo. Además, han sido súper leales. Pero he guardado otro. Otro secreto. Es lo que yo siento por Katy. Oye, ¿qué está sucediendo? No podemos encontrar la llave, Nulik. ¡Síganme! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Más adelante! ¡Lolio! ¡Tú nos salvaste, Nulik! ¡Eres un héroe de verdad! ¿Yo? ¿Un héroe? ¿En serio? ¡Síganme! ¿Ya están felices? ¡Cómo sé! ¡No me importa! Tan solo una cosa más Ustedes chicos nunca ganarán Ni siquiera trabajando juntos Somos una clase en equipo No, yo soy la clase Ustedes son tornillitos pequeñitos Pero antes de irme Creo que hay tiempo para un destrozo más ¡Sumidito! ¿Les gustó mi obra? Adiós, amigos Adiós ¡Fuego alto! ¡Nulik! ¡Nulik, ¿qué has hecho? ¡Nulik! No es tan complicado Es sencillo Tan solo apague la electricidad ¡Tirish! ¡Brillante! ¿Por qué no lo pensé antes? ¡Nulik atrapa fuego! ¡Nulik! ¡Nulik! ¡Nulik es cordial! ¡Nulik es impar! ¡Nulik es genial! ¡Todos lo somos! ¡Sí! Este equipo es muy especial ¡Tirish! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya los tengo! ¡Rápido! ¡Fílmelos! ¡Fílmelos! Muy bien, no puedo ver nada con estos lentes ¡Eso es suficiente! ¡Enfóquenme a mí! ¡Compañeros buscadores! ¡Todos en el planeta! ¿Ah? ¡No creerán lo que ven sus ojos! ¡Acabo de capturar vivas a unas pequeñas criaturas místicas! ¡Ah! ¡Enfóquenme a mí! ¡Soy Elisa! ¡He sido la asistente del profesor Eugenio durante un tiempo! ¡Y en caso de que se lo pregunten, sí, soy soltera! ¡Un discurso realmente maravilloso, Elisa! ¡Ah! ¿Qué tienes por aquí? ¡Tan solo échele un vistazo! ¡Espeluznantes criaturas pequeñas! ¿No puede verlas? ¡Puedo verlas claramente! Pero... ¿Y tú? ¡Oh! ¡Debe ser una broma! ¡Pero! ¡Pero! ¿Sí? ¿Dónde están los chicos? ¡Ah! ¡Están conmigo! ¿Qué? ¿En nuestra casa? ¡Rápido, chicos! El experimento que estaba haciendo sacudió toda la mesa, los tornillos rebotaron y parecían estar vivos. ¿Entonces quién me asustó? Tan solo fueron las abejas. ¿Las viste con tus propios ojos? Pero todos estos bocetos de aquí, mírelos bien. Que mire qué bocetos. Parece que he visto mucha televisión de realidad. Tranquila, tranquila. ¡Sí! ¡Ah! Amigos, me siento como un pobre tonto. Estamos felices de que estés bien, fuego. Quizás el profesor Eugenio no se dé cuenta de que destrozaste el laboratorio de sus sueños. Era tan hermoso Diablillo Tú destrozaste mi sueño Tú destrozaste mi laboratorio ¡Qué tristeza! ¡Mis hermosos laboratorios! ¡Muévanse! Todo esto es por los brazaletes Deben ser destruidos ¡No! No es culpa de ellos Tan solo son un invento La culpa recae sobre su creador Tiene razón Tiene mucha razón Nunca debí presionarlo Para que los probara como lo hice Los brazaletes Simplemente no estaban listos Estaba tan emocionado Con reparaciones por doquier ¡Me merezco todo esto! Cálmese Y por favor Baje el martillo Buen genio Ya todo lo malo Ha quedado Atrás Pero el papá de Tom Tomás Todavía tiene un video de nosotros Disculpen por arruinar el final feliz Mientras tú investigabas en nuestra casa Ocurría algo Digno de misterios misteriosos Eso significa que por fin me crees No, no estoy segura Tan solo me alegra que hayas muerto Mira esto Conseguí imágenes de ellos en ese laboratorio Esto será grandioso Me darán un premio, Emi Todo el mundo verá mi video De pequeñas criaturas místicas de la vida real Oh, eso es todo Llegamos muy tarde Tom Tomás Tienes que distraer a tus papás Es urgente Hazlo ya Papá, mamá Si hay algo Que necesito decir Tom Tomás y yo decidimos Estar juntos ¿Qué decidieron? Vamos a comprometernos Porque estamos enamorados Oh, cielos Esa es una gran distracción, chicos ¡Qué locura! La cosa es, chicos Bueno, a su edad Casarse es ilegal Yo creo que no Estoy pensando en vivir en mi casa Esta casa es un poco complicada Para recién casados ¡Wow! Tiene razón Alguien destrozó este lugar Me vio como un monstruo No puedo creer que haya hecho todo eso Tenemos que hacer algo Para deshacernos de este video Esto es mi culpa Es mi trabajo Pero esto es absurdo Todavía son unos niños Hagamos algo Esperen 30 años Y luego veremos Si todavía quieren hacer eso Nuestro amor no puede esperar La boda será la semana que viene Es todo Se terminó No puedo soportar más Nadie tendrá una boda aquí Después del día que he tenido Sería prudente dejar de insistir ¿Ok? Parece que no son muy maduros Para manejar esto Aunque es posible Que tan solo estemos jugando con ustedes Tu broma casi nos mata Pues a mí me gustó Bueno Aquí vamos Cero archivos No ¿Qué? No me digas Los tenía en video Ustedes lo vieron Díganle Suficientes misterios por hoy El único misterio que quiero resolver Es quien limpiará este desastre ¡Qué triste! ¿Querías que el video de nosotros fuera publicado? No es eso Estaba emocionado por la boda Noticias de última hora O debería decir noticias insólitas En toda la ciudad Casi todo lo que se dañó misteriosamente Parece que también fue misteriosamente reparado Las luces se encendieron Los aparatos quemados funcionan bien Nuestra caótica ciudad Volvió a la normalidad otra vez ¡Ja! Los fixes de la ciudad deben haber trabajado tiempo extra Es hora de ponerse a trabajar Sí Y vaya que nos desgaste mucho por hacer Podemos manejarlo todo Porque somos un gran equipo Somos una clase Un equipo Siempre unidos ¡Piglish! Si se rompió la tele Y nada funcionó Si la compu ya no aprende Sabemos la solución Para cualquier dilema Por dentro hay que partir Y así cada problema Podemos distinguir Un, dos, tres Primero ver Luego entender Y resolver Un, dos, tres Primero ver Luego entender Y resolver Cualquier descomposura Podemos arreglar Contacte con mesura Lo vamos a cuidar Si hay una emergencia Los pixis siempre están Con gracia y excelencia Dispuestos a ayudar ¡Vamos ya! A reparar Si algo anda mal Se va a arreglar ¡Vamos ya! Hay que ayudar Si algo anda mal Se va a arreglar Nos gusta lo que hacemos Es nuestra vocación La ayuda que ofrecemos La damos con pasión En todos los cincones Los puedes percibir Son brillos de colores Son brillos de colores Que de noche han de servir Un, dos, tres Primero ver Luego entender Y resolver Vamos ya A reparar Si algo anda mal Se va a arreglar Un, dos, tres Primero ver Luego entender Y resolver Vamos ya Vamos ya Hay que ayudar Si algo anda mal Se va a arreglar Vamos ya A reparar Si algo anda mal Se va a arreglar Vamos ya Vamos ya Hay que ayudar Si algo anda mal Se va a arreglar Ya 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 Sos Al Al